¡Al trovador sauceño, Edgar Duarte! Pero qué bien que me hiciste. Vos sabés por qué te digo. Cómo hago, cómo sigo. Nunca más podré confiar. Mi vida sin tu mirar dejó de tener sentido. Porque a pesar de tu olvido, para mí, sos especial. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Acérquense, acérquense, acérquense. Quiero llevar un atretón de manos a la familia. Con todo respeto, con todo cariño. Vamos a cantar temas románticos. Qué bien que me hiciste. A ver, cómo dice que me ha hecho. Cómo me engañaste, qué bien que me hiciste. Cuando me dijiste, te juro mi amor. He confiado tanto en que te llevé a mi casa. Para mi familia eras lo mejor. Después con el tiempo me fui dando cuenta. Que tu inteligencia te ayudó a sacar. No importa mi cielo, no importa mi vida. A fuerza de llanto te voy a olvidar. Pero si algún día te cruzas conmigo. Y te desvergüenza para saludar. Levanta la vista, no mires abajo. Por este fracaso te vas a apagar. Sos la reina más hermosa que he conocido en mi vida. Que te olvides y no me pidas porque no vas a lograr. Sueño verte regresar como flor en primavera. Aldana Luján Cabrera, no sé por qué te alejaste. La carta que te dejaste, decía que no te busqué. Por el vecindario supe que te marchaste llorando. Al mar te estoy llamando, Dios va a querer que me escuches. Aldana Luján Cabrera, por el mundo te busqué. Anoche en día te soñé, que andabas por concepción. Se alegró mi corazón, porque en mis sueños me hablabas. Diciendo que me extrañabas. Aldana Luján Cabrera, por el mundo te busqué. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Otro de los juegos románticos que elegimos. A ver cómo dicen. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? Así me dejabas. Decime por qué. ¿Cuál será el motivo? Quisiera saber. De tu alcanamiento. Ya no sé qué hacer. ¿Será que encontraste algún otro amor? Y no me dijiste la pura verdad. Te quise con ansia solamente a vos. Hoy ya no te tengo en soledad. Porque sabes que te quiero. Te haces la vida imposible. Te haces cosas increíbles hasta te burlas de mí. Te gusta hacerme sufrir. Te gusta hacerme sufrir. Te apasiona verme triste. Pensar que me prometiste. ¿Qué serías para mí? ¿Qué serías para mí? ¿Qué serías para mí? ¿Qué serías para mí? Si te llamo a escuchar. Si me acerco te alejas. Lo que he sentido no me das. Y ni siquiera me dejas que te acaricen, amor. Amigos de muchos años. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¡Aguante Santiago del Estero! Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen este teclado. Escuchen este teclado. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué lindo! Y a vos mi reina hermosa que sabe que hace mucho que te sigo, que te sigo y no me querés Pero no importa, dejame nomás mi vida con mi angustia y con mis penas Si hace rato me doy cuenta que soy poco para ti Quizás porque soy humilde no me merezco tus besos Me quedaré con tu imagen, con mirarte soy feliz Dejame nomás mi reina que te canto por lo menos Ahora te pregunto por qué no quisiste casarte conmigo, mi corazón ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no quisiste casarte conmigo? ¿Por qué no expresaste lo que te ofrecí? Me ilusione tanto cuando te tenía, hoy vivo llorando porque te perdí Tus ojitos lindos como esa sonrisa, tu cuerpo, tus manos, tus besos de miedo Marcaron a fuego a mi pobre alma, tan solo contigo por lo siempre al ser Esta es una pena que toda mi vida lleva a mí contigo Porque aún te pierdas que nunca pude guardarte el reino Solo te consuelo cuando por las noches te tengo en mi sueño Me siento muy triste al saber que alguien me robó tu amor Dame un besito mi vida Dame un besito mi vida y no te pido más nada Porque veo en tu mirada que no te caigo muy bien Pero la vida también muchas veces te sorprende El amor siempre se aprende Para más o para bien Dame un besito de amor Abrázame otro poquito Quiero sentir tu calor Hace mucho que te sueño Te hace falta tu amor Por fin bailaste conmigo Eres toda mi pasión Te quiero, te extraño, te soño, te piensas Y vivo rezando tu nombre, mi amor Será porque nunca hice como ahora Me siempre doy cuenta que soy para vos Durante todo ese tiempo Ya estuvimos escondidos Lo nuestro fue tan prohibido y además muy peligroso Pero ha sido tan hermoso, ¿entiendes? Pasamos Ahora los dos estamos Vibes Estás en mi sueño Amor de mi vida Aunque sea lo nuestro Sé amor prohibido Yo te amo tanto Cariñito mío Dice que algún día Te tendré conmigo A mí no me importa A mí no me importa De los comentarios Que abren la gente Que digan Si más pasa el tiempo Y aún no comprendo Porque cada día Yo te quiero más Hoy quiero gritar En mi felicidad Que el amor prohibido Llegó a su final Y que somos libres Los campeones de doctrina Que buscan un árbol En tu felicidad ¡Para, para, para, para! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dice! ¡Cena, cena, cena! ¡Así se baila, así se baila! ¡Ahí tenemos los compaltos! ¡Los nuevos compaltos Otro trabajador conseño Precio de promoción Se compra un compalti Y se les regala Otro compalti original ¡Los compaltos! ¡Los nuevos compaltos! ¡Los nuevos compaltos! ¡Los nuevos compaltos! ¡Los nuevos compaltos! ¡Sigue! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué hermosura! ¡Mi santiagueñita hermosa! ¡Vamos a cantar! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Y seguimos, aplausos y seguimos! ¡Aplausos y seguimos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vamos a cantar mi santiagueñita hermosa! ¿Puede ser? ¡Mi santiagueñita hermosa para ustedes! ¡Con todo nuestro corazón! ¡Vamos! ¡Ay amor! Para vos, mi santiagueñita hermosa, muñeca preciosa, ¡qué linda que estás! En Santiago del Estero, te dije, me muero si me desprecías Me miraste con ternura, con blanca dulzura, te pude besar De tu cuerpito de cuentos, que en ningún momento me puedo olvidar Para mí sos lo mejor De todas las santiagueñitas, quiero que seas la dueña De este humilde trovador, entiendo que a lo mejor No estés muy bien decidida, nos veremos a escondidas ¿Qué te parece, mi amor? En Santiago del Estero, me encontré lo que buscaba De tanto que te miraba, descubriste mi intención Fue tan grande la ilusión Y amor de tesoro mío Voy a dejarte lo vivo Y estoy fin de invitación Para vos, mi santiagueñita hermosa ¿Cómo dicen? Mi santiagueñita hermosa, muñeca preciosa Qué linda que estás En Santiago del Estero Te dije, me muero si me desprecías Me miraste con ternura, con blanca dulzura Te pude besar De tu cuerpito de cuentos, que en ningún momento me puedo olvidar Para mí sos lo mejor De todas las santiagueñas Quiero que seas, quiero que seas la dueña Es tu mente y probador Entiendo que a lo mejor No estés muy bien decidida Nos veremos a escondidas ¿Qué te parece, mi amor? Y hacemos palma, palma, palma ¡Arriba, arriba! ¡Dice! Así se baila, señoras y señores A bailar, señoras y señores A bailar, señoras y señores Una rama para Juan José Dice, a ver los aportadores Sigue, 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 sigue ¡Miren, jencita de Huachano! A fin de julio nos vemos A Santiago volveremos a la carpa Radio Bar Organiza el festival la señora Nene Torres Virgencita, no me volves El profano celestial Que lindo, que lindo, bueno Que lindo, que lindo, que lindo Y nosotros seguimos cantando Seguimos cantando Vamos a cantar Este tema Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Se terminaron los compactos Por eso no tenemos más Pero bueno Vamos Vamos a seguir Gracias Por todo lo que te dije Vengo a pedirte perdón Perdóname corazón Un momento de locura Te dije plaga basura Y un montón de cosas más Amor, si me perdonás Te cuidaré con ternura Te guíe solo por cuentos Esa es la pura verdad Si hubo un grito y herida Solo Dios podrá saber Lo que me cuesta entender Es porque te humillé Es porque te humillé tanto Y ahora te cuesta llanto Porque no quieres volver Nunca he pedido perdón Pero hoy vengo a pedirte Porque desde que te fuiste Estoy sufriendo un montón Mi angustiado corazón Por mi culpa está sufriendo Por eso te estoy pidiendo Que me perdoné Muchas gracias Buenos Aires A ver Vamos a seguir Por todo lo que te dije Vengo a pedirte perdón Perdóname corazón Un momento de locura Te dije plaga basura Y un montón de cosas más Amor, si me perdonás Te cuidaré con ternura Te guíe solo por cuentos Esa es la pura verdad Si hubo infidelidad Solo Dios podrá saber Lo que me cuesta entender Es porque te humillé tanto Y ahora me cuesta llanto Porque no quieres volver Chau, chau, chau Bueno más, bueno más, bueno más Bueno más Basura, basura, basura Basura, basura Cantamos, basura Ahí el amigo pedía Vamos a cantar Basura, cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Nos vamos por este tiempo Un millón de gracias Por el cariño, por el afecto Por estar llegando tantos artistas A ver Como dice Sos la basura más grande Sos la peor porquería Te curabas, me decía No puedo vivir sin vos O te olvidaste que adiós Me ponías de castigo Sin vergüenza te maldigo Vas a sufrir más que yo Me cuesta tanto creer Que seas tan cara dura Idiota, traga basura Esta me vas a apagar Porque no voy a parar Hasta que logres de caer Basura, por traicionarme Y Dios te va a perdonar Otro, 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 otro Por más que me vayas Deja de llorar Si ya no me quieres Es mejor así Gracias Hoy a nuestros sueños Me llevo al final Adiós para siempre Que seas feliz Gracias